El Snyder Bears es el universo cinematográfico creado por el director Zack Snyder, principalmente en las películas de DC Comics. Este universo incluye películas como El Hombre de Acero, Batman v Superman, El Origen de la Justicia y su versión de La Liga de la Justicia de 2021. A lo largo de los años, sus adaptaciones en el género de superhéroes fueron recibidas por parte del público con críticas mixtas de su fandom. El Snyder Bears se caracteriza por un tono más oscuro y serio en comparación con otras películas, ya que algunas personas disfrutan de la profundidad emocional de los personajes, mientras que otras prefieren un tono más ligero y humorístico. Tras el estreno de Batman v Superman y Justice League de 2017, fueron criticadas duramente por su narrativa incoherente y compleja, lo que desconcertó a los fanáticos hacia qué rumbo iban estas historias. Después del lanzamiento del Snyder Cut, hubo rumores y discusiones sobre la posibilidad de continuar el Snyder Bears con películas adicionales. El director había mencionado en múltiples ocasiones los planes para una secuela de Justice League y el desarrollo de personajes en historias individuales, donde al final fueron descartadas en su mayoría o viendo la luz años después. A pesar del entusiasmo de algunos fanáticos, hubo indicios de que DC Films estaba reevaluando su enfoque cinematográfico y no necesariamente continuando con la narrativa establecida en las películas anteriores del Snyder Bears. El estudio siguió adelante con otros proyectos como The Batman y Joker, dando como resultado el final de este universo con The Flash, al tener problemas con la continuidad de sus historias, tomando como decisión reiniciar desde cero la franquicia, ahora bajo la tutela de James Gunn, prometiendo no solo mejores adaptaciones, sino una mejor coherencia en la narrativa de este nuevo universo. Y bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo video.